Ya mis canciones no son alegres Ya mis canciones tristezas son Ya me encontré con el sentimiento Ya me encontré con la decepción Fuiste mi cielo más con el tiempo Mi cielo en nubes se convirtió Y un día nublado con mucho viento Entre otras nubes se me perdió Si he de morirme sin tu cariño Dile a la muerte que venga ya Que al fin y al cabo algún día el destino Quiera o no quiera me ha de matar Yo que al tequila le tuve miedo Hoy me emborracho nomás con él Y en cada copa miro una pena Y en cada pena miro un querer Yo que te adoro quisiera odiarte Más mi destino es vivir por ti Y he de esperarte aunque nunca vuelvas Y he de morirme pensando en ti Cuando me amabas todo era dicha Hasta la luna brillaba más Hoy ni la luna ni el sol me alumbra Hoy todo es pena Y oscuridad Y oscuridad No reconoce Y oscuridad Y oscuridad